Y a pesar de los cambios dentro del Vice Ministerio del Transporte, sigue en pie la propuesta de interpelación a las autoridades de esta institución. De hecho, en Cámara de Diputados convocaron para el próximo lunes 24 de abril. El funcionario, en este caso Oscar Stark, deberá responder en total unas 16 preguntas sobre las reguladas que a diario deben soportar los usuarios del transporte público y sobre las irregularidades en el pago de subsidios a los empresarios. La diputada por el Encuentro Nacional, Katia González, indicó además que el nuevo Vice Ministro deberá dar explicaciones sobre la administración del Centro de Monitoreo de Villetaje que no funciona y sobre las adjudicaciones de paradas por un monto de alrededor de 87 mil millones de guaraníes. Necesitamos explicaciones acerca de la adjudicación de paradas 87 mil millones de guaraníes y el tema está dramático. El fin de semana no había colectivos. Nosotros salimos viernes, sábado y domingo a hablar con la gente en los puntos críticos de Asunción y el Departamento Central y no hay colectivos. Entonces acá está pasando algo. La Cámara de Diputados también remitió, digamos, un pedido de dejar de pagar este subsidio del transporte hasta que se aclare y fundamentalmente se transparente todo lo que hace al desembolso del dinero público en concepto de subsidios. Tenemos itinerarios absolutamente obsoletos que fueron entregados con criterios políticos. Esta gente es realmente ya de una miserabilidad sin comparación. Y nosotros no vamos a parar. No sé quién le está protegiendo acá. Porque la verdad es que ese cuestionario que se aprobó el miércoles, el jueves ya se tenía que mandar. Entonces hay 21 preguntas, todas relacionadas, digamos, con temas que tienen que ver con la administración del centro de monitoreo, con el tema de las paradas, con el tema de las frecuencias, con el tema de los horarios. Entonces esto es imperioso y tiene que ser ante las elecciones.